FM 89.1 Radio Universidad Pensamos, hablamos, nos informamos, entre tanta gente Muy bien, uno de los temas que señalábamos que trajo mucha repercusión porque es algo que uno vive básicamente en la Capital Federal y todos entran 3 millones de personas por día del Conurbano a la Capital Federal y lo podrán ver, las bicicletas especialmente a la noche que empiezan a surjar las bocacalles, a surcar las bocacalles de globo, de rápido, pedido ya y que pasan pum, pum, pum para un lado y uno realmente se preocupa porque ve que hay algunas maniobras bastante alocadas bastante peligrosas, aparte que hay falta regulación, faltan controles y apareció un juez que dijo, el juez Gallardo, titular del juzgado número 2 en lo contencioso administrativo y tributario, dijo que hasta que las empresas no aseguren determinados controles, circulen utilizando casco, les den las regulaciones del trabajo posean seguro de vida, accidentes, etcétera, se suspende todo este servicio bueno, esto trae polémica porque por un lado es salida laboral pero por otro lado está en riesgo hasta la vida vamos a saludar al secretario junto de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios, ASIM, Maximiliano Arranz Maximiliano, Jorge Chamorro te saluda en la radio de la Universidad de La Matanza ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge Bueno, quería saber qué opinión te merece este fallo del juez Gallardo Nosotros lo vemos de manera positiva, si bien no ponemos demasiadas expectativas en el cumplimiento real en lo cotidiano sobre la prohibición a que funcionen las empresas si celebramos que este fallo deje expuesto ante la opinión pública a ver, la actitud cómplice que tiene el poder político de turno con estas plataformas digitales que lejos de generar trabajo solamente generan precariedad laboral Excelente, bueno, hay una estadística, a ver, la corroboro con vos, Maxi dice el 77% circula con el portaobjetos como mochila 7 de cada 10 no posee seguro, 2 de cada 3 no usa casco ¿Ratificás esto? Sí, a ver, esos números parten de un relevamiento que hizo la policía por orden del juzgado, en función de una determinada cantidad de casos concretos yo puedo casi animarme a asegurar que si la muestra, en vez de ser creo que sobre los mil casos que lo hizo el juzgado si amplía el conjunto de los trabajadores de las plataformas los números son peores inclusive Mirá vos, bueno, te complemento entonces, efectivamente es un relevamiento de policía de la ciudad como vos dijiste, sobre 400 ciclistas y el agregado que el Ministerio de Salud porteño advirtió y este es el tema que a mí me preocupa siempre porque son chicos, podrían ser mis hijos advirtió que casi hay un repartidor accidentado por día hay 25 promedio por mes que son atendidos en los hospitales porteños Claro, porque encima los muchachos, los trabajadores al no contar con ART ni con obra social quedan a la buena de Dios obviamente los levanta el SAME, los lleva al hospital público pero la situación es realmente de una vulnerabilidad extrema y sí, déjame comentarte algo yo escuché muy atentamente toda la introducción que hiciste hay una falsa creencia de que nuestra actividad que es la actividad de mensajería y reparto domiciliario no está regulada que existe un vacío legal y esto no es así nuestra actividad está completamente regulada desde lo comercial por la ley de prestadores postales por la resolución del ENACON que crea el subregistro de mensajerías urbanas y en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la ley 5526-16 que es modificatoria del Código de Tránsito y Transporte y en lo laboral también está completamente regulada primero que nada obviamente por la ley de contratos de trabajo y en lo que es inherente a los motociclistas y ciclistas por el Convenio Colectivo de Trabajo 722-15 por lo tanto el gobierno y las plataformas digitales cuando dicen que no hay regulación y reclaman por una regulación por el sector están mintiendo lo que en realidad ellos quieren decir y obviamente no se animan porque sería un escándalo es no queremos cumplir con las normativas vigentes queremos que hagan leyes a medida de nuestros intereses que claro que definitivo que definitivo muy interesante lo que decís entonces como RAPI, Globo y Pedidos ya están autorizados a funcionar que son lo más trucho que hay en ese sentido es que no están autorizados a funcionar funcionan de hecho porque en algo si diste en el clavo si bien las regulaciones existen lo que no hay es controles el gobierno los deja caminar les deja hacer lo que tienen ganas y por eso las empresas funcionan ¿qué tal Maxi? Iván Ida te saluda buenas tardes buenas tardes ¿tenés idea cómo funciona en otras partes del mundo? porque por lo que sé están funcionando bastante bien pero no sé si tienen estas regulaciones como se las pide acá en el resto en el resto del mundo a ver el servicio en ningún lado es bueno ¿por qué? porque ya las mismas estadísticas que manejan las propias empresas marcan que un trabajador dura en promedio entre 4 y 6 meses nada no dura más que eso entonces imagínense que este es un oficio que si en lugar de hacer una capacitación vos lo aprendés trabajando en el día a día y no tardás menos de 2 años en hacerlo de manera efectiva entonces en 6 meses lo que vos vas teniendo son gente que obligada obligada por la necesidad y corrida casi por la miseria y en la obligación de tener que llevar un plato de comida a la casa tienen que aceptar condiciones de trabajo que nadie en su sano juicio y con la panza llena aceptaría y hacen lo que pueden como pueden en el que tú tener orden y un control sobre todo esto es el Estado las empresas vienen al país a hacer plata y a llevársela para afuera porque el nivel de impuesto que pagan acá es irrisorio todo lo que facturan lo facturan desde el exterior obviamente se lo llevan al exterior y la diferencia entre el resto del mundo y acá es que existe un modelo sindical muy fuerte el poder de los gremios argentinos es prácticamente único a escala a escala global en el resto de los países lo que hay es una gran cantidad de jurisprudencia en contra de estas empresas porque el que de la cuestión empieza en la negación de la relación laboral y las cortes supremas del mundo le están dando la razón a los trabajadores que no son autónomos que no son facilitadores que no son colaboradores que son trabajadores a los cuales se le niega la relación de dependencia de manera encubierta ya la corte suprema de Francia la corte suprema de Italia y varios tribunales de España fallaron en este sentido y la diferencia entre allá y acá es que encima de la justicia está el poder de los sindicatos que nos hacemos respetar de una manera que los compañeros del resto del mundo no tienen la posibilidad ¿Quién está atrás de estas empresas Maxi internacionalmente? La realidad si tengo que ser sincero puede sonar un poco crudo como lo voy a decir pero son capitales sin patria es un fondo de inversión de un lado que cuando hace agua por diferente motivo hubo un caso muy paradigmático que fue creo que era Globo España que ante determinada situación donde tuvo que salir a cubrir determinada cantidad de dinero por los juicios que estaba perdiendo apareció plata de un fondo de inversión japonés entonces los capitales empezaron a girar vuelvo a lo que te dije al principio son capitales sin patria no tienen rostro te cuento un caso argentino pero bien de carne y hueso para que te des cuenta cómo funciona esta con qué perversidad hubo un compañero de pedido ya que renunció se fue de la empresa porque tenía una lista de reclamos que intentó llevar adelante durante un mes y durante los 30 días en ningún momento pudo estar cara a cara con un ser humano mirá mirá vos nunca pudo conocer a nadie de la empresa nunca estamos hablando de un trabajador en relación de dependencia en ningún momento nunca conoció a nadie ni un jefe ni un supervisor nunca llegó a nadie nunca pudo llegar a nadie porque atiende un centro de cómputo que está que funciona que funciona en Perú y los gerentes están en Malasia y el centro operativo termina estando en Tel Aviv y así funciona bueno muy parecido a lo que era Uber en su momento cuando recién llegó al país y que además ahora hace poco había salido una noticia que llegaba Uber Eats para también traslado de envío de comida se va a llamar así también le salía a competir a esta claro que le salía a competir no sé si ahora lo van a frenar o no esto se iba a iba a llegar a Córdoba por ahora Uber Eats que iba a competir con Rappi pedido ya el globo no sé si lo dejarán ahora ingresar mira no sé cómo cómo terminarán manejando esta situación yo en lo personal creo que el mercado por lo menos en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires está saturado de hecho estas empresas no podrían funcionar de manera operativa si no fuese por la lamentable desesperación que tienen los hermanos venezolanos son todos venezolanos colombianos y uno ve chicas muy jovencitas la verdad que es un peligro uno las ve que andan ahí muchas mujeres muchas chicas que se ven que vienen o vienen a estudiar o vienen acá y que se fueron de Venezuela ¿no? es así ¿no? sí sí es la columna vertebral y cuando me refiero digo columna vertebral me refiero al 80% de la planta operativa de las plataformas son extranjeros en su gran mayoría venezolanos y que no tienen ninguna clase de experiencia a ver una cosa es agarrar una moto o una bicicleta porque vas a la casa de un amigo o porque vas a determinado lugar y otra cosa es dedicarse a esto como oficio profesionalmente estar 8, 10, 14 horas en la calle y es prácticamente imposible que no te termines lastimando aparte no conocen la ciudad imagínate tienen que bueno yo te lo conté acá varias veces que venía asombrado el otro día hace dos o tres semanas un taxi en Palermo yo venía por ponerle no me acuerdo creo que era Soler ponerle Soler y sí era Soler y este y Julián Álvarez alguna de esas y el auto el taxi venía por la esquina y el pibe venía mirando el celular cruzó la boca calle mirando el celular directamente no lo atropelló pero de casualidad así que ahí ahí donde empecé a preocuparme por el tema dije hay una hay una desprotección absoluta no están preparados para nada aparte era Clarito era un pibe venezolano se notaba Clarito se le cayó el celular lo levantó y siguió mirando el celular y se fue como si nada porque tenía que cumplirse con todos los pedidos y tenía que seguir no tenía más remedio hay una inconsciencia generalizada de lo que está pasando el gobierno suele a ver por momentos mira para otro lado y cuando se mete de lleno en el tema es literalmente para operar a favor de las empresas el fallo que salió ayer del juez Gallardo no dice nada demasiado loco lo que plantea es que tiene que cumplir con la ley y hace hincapié en algunos puntos que de tan básico al gobierno no tendría que avergonzar habla de la utilización de casco de que aquellos compañeros que llevan sustancias alimenticias tengan libreta sanitaria son tres o cuatro puntos pero insisto son muy básicos y el gobierno va a apelar el fallo que es lo que no es lo que van a apelar o sea que usen casco los motociclistas que alguien que maneja la comida que le lleva la gente tenga una libreta sanitaria es tan descabellado que por eso nosotros no teníamos muchas expectativas realmente que se cumpla con el fallo pero si vemos de manera positiva que ante la opinión pública quede expuesta la actitud de los políticos y de las empresas Maxi ustedes de donde están enrolados con CGT CTA donde están nosotros somos una organización gremial de primer grado con personería gremial la 1804 con convenio colectivo de trabajo somos un gremio confederado adherido a CGT adherido a 62 organizaciones adherido a la CAT que es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y hoy estamos junto a Pablo Moyano en el Frente Sindical Ah bueno entonces adhieren acaba de Pablo Moyano es más va a salir con nosotros en minutos más adhieren al paro del 30 me imagino sí completamente mi secretario general estaba ahí en ESMATA te soy sincero no estoy muy en el tema porque yo estaba abocado trabajando a otra cosa pero entiendo que sí que cualquier decisión que lleva adelante el Frente Sindical nosotros vamos a estar ahí aparte de la del primero de mayo que lanzó la CAT ahí ustedes también están sí bien bueno me imagino la verdad muy interesante hablar con vos vos sos abogado o algo de eso yo soy trabajador motociclista ah no porque conocé bastante de leyes te digo que interesante yo tengo otro tema que después lo hablé con tu secretario general varias veces me recordás el nombre es este Marcelo Pariente con Marcelo el tema de las motos no la verdad los que manejamos auto cometemos errores seguramente que somos culpables muchas cosas pero el grado de temeridad que alguno de tus colegas uno observa Maxi es verdaderamente preocupante con la moto sí el tema es que no clasificar solamente la temeridad es una característica propia de las personas y no de los vehículos te pongo mi caso yo tengo auto y moto digo no no me transformo cuando manejo uno o cuando manejo manejo el otro hay dentro de las motos y dentro del mundo de los autos hay personas personas prudentes personas excesivamente intrépidas y lamentablemente lo que hay también es mucha incapacidad y mucha torpeza nosotros los que trabajamos en motovehículos los que trabajamos en dos ruedas lo sufrimos lo sufrimos más que nadie y de hecho antes que planteaban el tema de toda esta gente que se ha incorporado de pronto a manera a manera de cubrir algunas necesidades a la actividad de la logística en dos ruedas desde que esta gente entró aumentaron los choques de moto con moto se entiende porque uno sabe cómo manejarse entre autos pero los muchachos que no saben manejar andan por los por los mismos lugares que nosotros por los mismos recovecos que el resto de los compañeros que nos chocan y nos tiran y nos lastiman a nosotros es una problemática muy compleja que interesante da para seguirla bueno me imagino que estarán como gremio con este tema deben estar a full ustedes tratando de ver cómo normalizar toda esta situación estamos haciendo realmente un esfuerzo muy grande yo creo que estamos en abril yo creo que a esta altura van cuatro meses y ya gastamos la misma energía que todo el 2018 este año viene pero muy duro porque todos los días noticias como esta un día sale un juez a ordenar que el gobierno cumpla la ley y automáticamente el gobierno apela y en el medio quedan los trabajadores y en el medio quedan los derechos adquiridos y en el medio queda que es lo peor de todo la dignidad de miles de compañeros que tratan de ganarse el plato de comida honestamente bueno y en el marco de todo esto en un marco en un entorno recesivo de exclusión de programa de ajuste de fondo monetario que me imagino que todo esto se agudiza todo se todo se exacerba todo cada vez peor claro sí, sí, no eso nosotros a ver tenemos un horizonte bastante claro en cuanto por lo menos en lo que es en cuanto a nuestra actividad tenemos un esquema de trabajo preparado para todo 2019 para recibir todos los embates que sabemos que se nos vienen pero creemos necesario para para que nuestros derechos se conserguen que haya un urgente cambio en la Casa Rosada clarísimo Maxi ha sido un placer hablar con vos gracias por habernos esclarecido sobre este tema no, por favor gracias a ustedes un abrazo Maximiliano Arran secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios Gracias Gracias. 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 Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.